El sirvido de las bombas no se olvida cómo sirvaban las bombas. Yo tenía 10 años, mi hermana la mayor tenía 12, la otra tenía 6 y la que nació un mes antes o en un año, menos un mes antes de la guerra. Y fuimos, salimos de noche, a las 9 de la noche de mi casa, a preguntar a dónde han venido los soldados y dijeron van palmería. Entonces mi madre fue muy valiente, pues mi madre venga a buscar a los soldados para buscar a mi padre, pues mi madre andando palmería. Mi madre cogió una cestita, echó que tenía garbanzos, echó huevos, echó azúcar, que es lo que había que la caza.